Otra mujer, igual que tú, no puede haber desgracia cerca. Otra mujer, igual que tú, con iguales emociones, otras expresiones, que otras conversas, no vería yo todo. Con esa mirada atenta a mi diferencia cuando me salía de la situación. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado. Otra mujer, igual que tú, con iguales emociones, otras expresiones, 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 otras